Bueno amigos, prueba conseguida. Chavaladas, muy buenas. Vamos con la ruta larga de esta semana. Queremos hacer el picadas junto con las Tres Marías de San Martín de Valdiglesias. Calculamos que unos 140 kilómetros con 2.000 de nivel positivo. Estábamos preparando el Bajo Tieta. Estuvimos el año pasado y nos gustó mucho. Y este año vamos a repetir. Y vamos a hacer también la Dolorosa y en el Pirineo Aragonés. Pero este año debe haber surgido algún problema porque no la van a organizar. Así que no sé para dónde tiraremos. Bueno, aquí tenemos a mi amigo Chimpito. Está bien preparado. Bueno, ya estamos cerquita de la pinería. Aquí tenemos a un amiguete. ¿Cómo te llamas? César. ¿A qué voy con estas máquinas que me van a matar? Jajaja. Nava del Rey. Kilómetro 50. El frío se ha ido y bueno, está el día así medio capotadillo. Pero como no hay viento ni hay nada, sí está muy bien. Ahora estamos ya en el Picadas. Esto va viento en popa. La ruta es muy entretenida, muy amena, muy disfrutona. Y nos lo estamos pasando Chachi Piruli. ¡Gracias! 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 Pues a esa antena tenemos que subir ahora. Hemos hecho la aproximación ya. Y ahora viene la parte dura, dura, dura. Estamos en San Martín de Valdeiglesias. Aquí no nos queda nada. Bueno, nos hemos comido en Bocata. Como siempre no se senta muy bien. Y estamos aquí en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Chulo, chulo, chulo. Música Trabajo, chulo, 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 chulo... Fue una pestaña de Valdeiglas. Trabajo, chulo. Muchas gracias. Me la subo de la mano. Una vez que yo iba a molestar. La señora de las Marías y vamos a por la segunda la segunda ladura y aquí estamos en un paraje bonito, bonito esto es espectacular bonito, bueno, esta va bonito, bonito, bonito bonito, bonito, bonito Estoy alucinado, cada vez me gusta más la bici por estos momentos, esto es incontable, hay que venir aquí a vivirlo y lo tenemos aquí al lado de Madrid, no es nada. O sea que intentar hacer por venir, chavales, merece la pena. Mirad San Martín, de Marlin Iglesias, ya estamos en los picachos que decíamos allí en el pueblo, mirad que bien se ve, y estamos empezando a subir todavía, nos queda un montonazo, pero vamos, tenemos el ánimo fuerte y duro. Bueno, chavalada, segunda maría conquistada, la más dura, la antena que decíamos allí en San Martín de Marlin Iglesias, que está allí detrás de esta loma, estos pelayos de la presa, la bajo tieta, la bajo tieta no la vamos a merendar, no vamos a hacer podio porque nos va a dar pena a los niños. De momento, viento en popa, chavales, estamos divirtiendo, hemos sufrido lo justito, pero está muy bien. Diez ideal, nos queda la tercera maría, que es la más pequeñita. La bajada ahora espectacular. La bajada ahora espectacular. Hemos hecho la menor de las marías, la tercera, pillamos de vuelta, picadas, aldea, villamanta, navarcanero y móstoles. Llevamos ahora mismo 91 kilómetros. Y bueno, sensaciones buenas. Nos hemos comido un gel con precaución, porque en el momento que menos te esperes, viene el hombre del mazo en los colobas. Esto ya está hecho. Sensaciones buenas, pero con desconfianza. Porque en cualquier momento, yo voy teniendo ciertos detallitos ya que son signos de debilidad. Y me hace desconfiar. Pero bueno, de momento... Nada, hemos venido nuestros temores de hoy. Yo temía que iba a ser una ruta que nos iba a reventar. Y de lo bien que nos lo hemos pasado, no nos hemos dado ni cuenta. Sí, sí, ni cuenta. Y además, qué amena, divertida. O sea, yo no sé cuántas horas llevaremos. No sé. Bueno, muchas horas. Y se nos ha hecho la mañana, vamos, cortita, cortita, cortita. O sea, que divertida a tope. Y al final, le hemos hecho todo. O sea, que... We are the champion. Hasta luego, chavalada. Hasta luego, chavalada.